La nueva frontera venezolana Es asombrosa la cantidad de venezolanos que se está viniendo a entrar a los Estados Unidos, los que no tienen visa, por supuesto, por vía de los caminos verdes, pudiéramos decir así. Lo lamentable de todo esto es que muchas veces lo hacen con, entre comillas, coyotes que saben hacer su trabajo, que actúan de buena fe, pero otras veces son presas de lampa, de lampa que abunda en toda esa larga frontera entre México y Estados Unidos. Ahora, yo no voy a hacer aquí, voy a tratar de tener un especialista sobre el tema, que ha tratado el tema. Voy a tratar de contactar a Javier Medina hoy, quizá mañana. Yo no voy a hacer un tratado acá de lo que pasa en la frontera de Venezuela, perdón, de la nueva frontera que tiene Venezuela, que es México. ¿Cómo criticar yo al venezolano que huye del hambre? Al venezolano que huye de la miseria? Al venezolano que huye de la inseguridad, de la persecución. Mucho menos yo que estoy en los Estados Unidos. Yo me vine también por una trocha, por una trocha colombiana y tuve también mis malos ratos. No me gusta hablar mucho en primera persona, pero lo tengo que hacer para que sepan que uno sabe de lo que está hablando. Porque uno lo ha vivido. Pocos dirigentes políticos, pocos, no todos, hay algunos que sí lo han vivido, han salido como me tocó salir a mí. Una sola maleta para tres personas. Atrás dejé una vida. Y yo no voy a decir, porque diría mentira, yo no pasaba hambre en Venezuela, ni la estoy pasando en Estados Unidos. Pero evidentemente que no son unas vacaciones las que estamos viviendo. Y ustedes observan cómo estamos haciendo el programa, porque donde pernoctamos, intentamos hacer el programa. Y esto no es excusa, porque alguna gente a veces nos escribe para quejarse. Mira, yo quisiera hacer mejor el programa. Y por eso a veces les digo, les pido su colaboración a través de Paypal.me slash o raya, caiga quien caiga. Y pocos son, muy pocos son los que colaboran. Pero cómo critican, y no es fácil. Trato de hacer este servicio más que otra cosa, un servicio, mantener a la colonia venezolana informada de lo que pasa dentro de Venezuela y de algunos hechos importantes del mundo. Pero evidentemente que yo me vine por un asunto político. Yo sabía que en cualquier momento la dictadura iba a detenerme. Tuve mi desencuentro con el embajador cubano en Venezuela, que manda más, es más importante el embajador cubano en Venezuela que los venezolanos. Cerrado en todos los medios de comunicación, me dejaban empezar y después cerrado más de 36 veces. Sufrí agresiones personales. Recuerdo en el 2013 una agresión fuerte de todo. Bueno, no quiero abusar de lo que, pero lo que les quiero decir es que entiendo a los venezolanos que toman la decisión de venirse por México. Además de que cuando uno emigra, también es en parte para ayudar a la familia, porque de uno dependen otras familias. Los venezolanos, el concepto de familia venezolano es nuclear. De uno dependen no solamente los hijos o la esposa, sino los primos, los hermanos, la abuelita, etcétera. Cada quien tiene su carga y es más fácil ayudar desde el exterior que ayudar a ayudar dentro de Venezuela, donde el dinero es inalcanzable y además no vale nada. Porque la inflación que vive Venezuela es bestial. Además de que no hay el eterno problema de Venezuela. Entonces yo entiendo al que toma la decisión de venirse de Venezuela y México se ha convertido en la nueva frontera. Ahora es triste y lamentable. Han muerto muchos venezolanos. Incluso se desconocen los medios de comunicación y sus propias familias no saben dónde están. El año pasado hubo un desaparecido. Después apareció muerto. Lamentable. Hay abusos, sí, pero no hay de otra. El venezolano es un poco como ese pueblo cristiano que abandonó Egipto. Solamente que no tiene quien le abra el mar. Tiene que abrírselo. Y aquí ve usted esos venezolanos. Les voy a colocar este video para de alguna manera ejemplificar lo que estoy diciendo y que nos entiendan. Este es un reportaje de Fox News. Ese río está pequeño ahorita, pero cuando llueve es terrible. ¿De dónde eres? ¿De Venezuela? ¿A dónde vas? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? ¿De Venezuela? ¡Venga, ven! ¿Y yo? ¿Bueno? venezolanos que se están buscando un futuro para su familia para ellos se vienen por montones tengo que decir y ratificar que la atención esto lo pueden ver en mi timeline de twitter arroba angel monaga ya hay otros vídeos también la atención en líneas generales ha sido buena la atención de las autoridades de los eeuu ha sido buena y quizá eso también contribuye a que más gente decida abandonar el país razones sobran no hay futuro en venezuela no hay salida esto es lo que no ven los dirigentes esto es lo que no ve la gente del interinato por ahí leía guaidó más paja y más paja proponiendo una alianza pero tres años han pasado con guaidó allí ni chicha ni limonada fíjense la forma en que llegan estos venezolanos arriesgando todo señoras de edad muy madura niños arriesgan todo porque no tienen nada que perder y mucho que ganar quizá muchos perderán la vida pero no hay otra abandonar venezuela es la nueva frontera la nueva esperanza de los venezolanos ya no es una opción irse américa del sur por el ser la xenofobia y los problemas que también confronta américa del sur miren colombia esto lo debe ver colombia no porque colombia lo vivió también en parte y es triste hablar de esta manera por cierto que algunos se quejan de este editorial yo le digo a los que se quejan de esto no es un programa simplemente de presentar noticias este es un programa también de un poquito de análisis de opinión y el que no lo quiera ver pues no lo vea pero yo no voy a dejar de hacer esto porque tengo que hablarle a mis hermanos venezolanos en todo caso los que toman la decisión de venirse que se preparen bien y que sea la última decisión es decir la última opción venirse de esa manera porque hay peligro por ahora las autoridades de los eeuu los están recibiendo bien y eso es positivo pero no deja de haber esos abusos es triste lamentable para hablar de esto hay que vivirlo yo en parte yo viví parte de esa historia claro yo vine yo entré con visa a este país pero muchos lo hacen la nueva frontera están ingresando sin visa y por eso se le llama la nueva frontera lo mismo que vivieron los cubanos yo no sé algunos dicen no venezuela no está como cuba está peor que cuba porque cuba no tiene las riquezas que tiene venezuela venezuela las tiene pero no la disfruta y qué es lo que pasa que tenemos una dirigencia política de la dictadura que está empeñada en seguir en el poder en seguir destruyendo el país y una falsa oposición que cree que con unas elecciones hechas con un cene hecha vista va a salir de esta tragedia claro es muy fácil para los interinos porque usted está aquí en eeuu y usted ve cómo los venezolanos están trabajando en construcción en delibre en los llamados contratos hay una cosa que llaman los contratos donde se van los venezolanos y los aceptan sin papeles y les pagan una buena hora mensual y trabajan desde la desde la mañana hasta en la noche les dan comida hospedaje y esas compañías cobran al gobierno o a no sé a quién cobran a les pagan por el número de empleados sin revisarlo entonces muchos venezolanos pasan meses en esos contratos además se hacen así dos trabajadores de contrato y cuando el contrato es federal ahí si te piden papeles entonces es mucho mejor esa penuria la viven los venezolanos eso no lo vive usted señor guaidó ni usted señor vecchio ni usted señor contralor porque ustedes ganan un salario en dólares bien alto que le pagan pongo las ayudas pero cuántas de esas ayudas llegan realmente a esos venezolanos ha habido alguna comisión por ejemplo el interinato ha debido instalarse en la frontera méxico-estados unidos y atender a esos venezolanos ayudar a esos venezolanos quizás estoy desinformado y lo están haciendo pero lo cierto es que de esto solamente pueden hablar los venezolanos que están largando el peleo no es fácil tiene yo no yo voy yo voy a hablar de mi caso no yo no tengo ahorita no me da pena decirlo no he podido ni rentar un apartamento porque uno no yo tengo mi visa tengo algunos papeles yo tengo social de un año pasado pero hasta allí no 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 has podido no hemos podido ni rentar un apartamento y y no me quejo porque no me quejo porque estoy en unidad con mi familia pero no es fácil estoy hablando de mí lo que claro yo les pudiera contar aquí usted miles de historias de lo que viven los venezolanos acá los que no vienen como los que los interinos que los hospedan en hoteles hay un diputado por ahí que viven tremendo hotel etcétera no no estoy hablando del venezolano real de carne y hueso el venezolano que sufre que padece como cuesta comprar un carrito aquí de segunda mano como cuesta incluso pagar el tps mil seiscientos y pico voy a pagar yo por tres personas en el tps estoy hablando con la verdad con la sinceridad y les confieso que yo no tengo cómo pagar eso pero estoy haciendo el esfuerzo por conseguirlo porque evidentemente que pensar en regresar a la venezuela de ahora es difícil es doloroso cuando te llama un pariente y te dice que tiene hambre hay gente en venezuela que hace una comida al día estaba hablando con uno de los muchachos que comparto con él algunas cosas de internet sin electricidad desde las seis de la mañana y eran las ocho de la mañana en ciudad de ojeda y no les había llegado la electricidad que hay que comprar un camión de agua que no tienen para las medicinas que no tienen para comprar un kilo de carne maestro mi hermano mi hermano yo tengo un hermano que es educador y a mí me da mucha risa lo voy a confesar así porque yo hablo como diría mi amigo huelmer suárez acá son quitados mi hermano es educador cuántos dólares gana al mes dos dólares creo que menos de dos dólares o dos dólares y medio y pensando en jubilación jubilación de qué chico jubilación de que por eso la nueva frontera para los venezolanos en la esperanza yo tengo un sobrino que es ingeniero y qué futuro tiene en venezuela mi hijo mayor está en venezuela ese programador diseñador y qué futuro tiene en venezuela qué salario tienen si un médico no llega a tres dólares y ahí se está muriendo de kobe ese es el drama de los venezolanos ahora eso puede cambiar sí sí puede cambiar y el papel de nosotros como medio de comunicación es hacer el llamado a que eso cambie pero para que eso cambie necesitamos una nueva clase política que se re legitime que se adentre con la gente que se consustancie con la gente que entre en empatía con la gente con las necesidades de la gente no le digan más mentiras a la gente ese cne es chavista entonces van a elecciones porque ahora con el nuevo cne no chico es chavista ese con ese cne ese es otro fracaso anunciado te pueden dar una gobernación y ahí está pasando haciendo más pena pasando más pena que otra cosa la gobernadora del táchira y cómo está el gobernador de nueva esparta haciendo un papelón allí y así sucesivamente a hay que buscar un proceso de negociación de él sí pero hay que presionar pero presionar de verdad no es esa vaina de alianzas guaidó hasta cuando la paja guaidó materializa guaidó la gente confió en ti por eso es que ahora no te sigue nadie yo no sé hasta cuándo van a seguir muchos gobiernos respaldando un gobierno que no existe el interinato es un gobierno que no existe que no manda solamente utiliza las ayudas y hay una nueva clase rica en venezuela que son parte del interinato lo digo así caiga quien caiga caiga quien caiga a pero porque me dice pero pero tú no le echas a mí que más le voy a echar al chavismo si el chavismo son delincuentes están robando están haciendo desastre pero ellos son buenos en lo malo ahora nosotros somos malos en lo bueno y entonces ustedes creen que maduro está interesado en cambiar en salir del poder en entregar el poder ellos saben que no porque ellos saben que cuando pierden el poder su vida pende de un hilo por todos los enemigos que se han creado te creen que omar prieto quiere salir de la gobernación con todas las culebras que tiene encima no señores no entonces quítense los venezolanos los que todavía están en venezuela quítense la careta quítenle la careta la falsa dirigencia a que la mayoría de los dirigentes quiere elecciones sí pero en qué condiciones ahí está la única salida hoy por hoy lo ratifico que tienen los venezolanos ejerce ya no es por avión ya no es para chile ya no es para perú ya no es para argentina ya no es ni siquiera para colombia ahora la nueva frontera es méxico hay un bus miren hay un bus que sale de colombia desde colombia hasta méxico y en ese bus van no solamente venezolanos van también algunos cubanos porque ya no tienen los beneficios que les quitó obama ese es el drama nosotros necesitamos que eso cambie nosotros rogamos porque venezuela cambie para que todos regresemos y nos reencontremos y renazca ese país y no estoy hablando solamente de estoy hablando de hacer cosas estamos proponiendo cosas ahora yo no soy líder político no soy líder ni en mi casa yo no soy dirigente político yo soy es un comunicador y estoy señalando lo que está pasando triste al ver esas escenas y hay muchas escenas peores entonces donde está uno uno lo que muchas veces oye mira soltaron a fulanita no espero nada estuvo cinco días detenido y ya la soltaron otros pasan más tiempo otros pasan seis meses otros pasan un año en fin a pesar de todo hay benevolencia por parte de las autoridades de los eeuu ese es el drama de venezuela la nueva frontera méxico uno creía que la nueva frontera era colombia o trinidad o brasil no sé la nueva frontera venezolana en méxico